Fuegos artificiales en honor de Rafa Nadal tras conseguir su pase a cuartos en la Copa Rogers de Toronto. El español se ha deshecho del sudafricano Kevin Anderson, número 87 del ATP, con un 6-2 y 7-6 que se complicó en el segundo set. En el primero los errores de su rival se lo pusieron fácil a Nadal, pero en la segunda manga el español perdió su servicio y llegó a ir por detrás en el marcador. Cinco juegos a seis para el sudafricano. Un momento complicado, según reconocía el propio Nadal. Ha sido una victoria importante para mí, estaba jugando muy bien en el primer set, después en el segundo parecía que lo tenía controlado, pero bueno, he cometido dos errores con mi drive, después él ha jugado dos buenos puntos y el set se ha complicado y al final cualquier cosa ha podido pasar. Anderson cayó definitivamente en el tiebreak. A Nadal le espera en cuartos el alemán Philipp Kohlschreiber. Es el número 37 del mundo, pero Rafa no se confía. En Australia le puso en aprietos. No. No.